Ha puesto de nuevo en tapete el tema de los niños apropiados y acá... Eso es lo buenísimo, eso es lo que además tiene de maravilloso la carga simbólica de Guido. Tiene esto, tiene que, como habrás escuchado, en Abuelas hubo un montón de llamadas. Acá en Tucumán tuvimos un montón de llamados. Cada vez que anuncian de que han encontrado, han restituido un nieto, han encontrado un nieto, es como que a mí me brota una cierta esperanza, ¿no? Y es evidente que generó en mucha gente una conmoción que hizo, que aquellas dudas que quizás en algún momento estuvieron medio tapadas, la emoción hizo que se animen y digan, che, capaz que si llamo, ¿qué pasaría? Y bueno, y por eso ha repercutido mucho, bueno, yo estoy en la búsqueda también. Cada vez que fueron recuperándose nietos, uno tiene una sensación de alegría, que bueno que está esto, pero el impacto que justo había sido el nieto de Estela, ¿no? Eso es algo que yo creo que toda la sociedad queda impactada. El chico que aparece desde hace el tiempo que llevamos todos buscándolos, las distintas organizaciones que formamos parte de la red por el derecho a la identidad y que venimos trabajando incluso antes de que se genere la red, nos alegramos con cada encuentro, nos alegramos con cada pista, nos alegramos con cada posibilidad de que finalmente después no termine haciendo. Imagínate con gente como es Guido, que representa y tiene esta carga simbólica de ser nada más y nada menos que el nieto de Estela. Yo, dentro de la organización en la que estoy, que es Hijo por la Identidad, la Justicia contra los Vidos del Silencio, esa identidad es, primero desde el punto de vista político, ¿no? Es una identidad política. Y también una identidad desde el punto de vista de lo personal, en el cual nosotros nos identificamos como, cuando nosotros surgimos como hijos de detenidos desaparecidos, es algo muy fuerte en el sentido que también no es solamente una identidad para la persona que la recupera, sino también para el entorno, para el grupo familiar y para una identidad que es tanto individual pero como es colectiva. Nosotros tuvimos durante muchísimos años una impunidad increíble con respecto a los crímenes durante el terrorismo de Estado que estuvieron bajo el ala de la ley de obediencia de vida de punto final. Sin embargo, la apropiación de niños nunca fue amparada o nunca fue tapada por esas leyes. Siguió vigente. Es un crimen que sigue vigente y es un crimen que tiene esta cuestión de lo aberrante. Bueno, mi papá, Maurice, Maurice Cheyer, se separa de mi vieja y se junta con otra mujer, tenía 26 años, Cristina González, y a ellos lo secuestran. El 8 de julio del 75 y Cristina, que está de 26 años, que trabajaba en una librería que tenía mi papá, que además es periodista, tenía una librería, ella estaba embarazada de cuatro meses. Es aberrante imaginar mujeres, hombres o lo que fuese, habiendo sido secuestrados y torturados y asesinados de las formas tan espantosas como en los juicios podemos dar cuenta de que fue. Pero cuando encima le metes un niño y tenés esta situación que por ahí también es como discutible y la podemos charlar un montón, pero cuando pones este manto de inocencia, hace que todos, en alguna o menor medida, se sientan un poco más en empatía y sientan que es aún más tremendo el crimen. Bueno, todos, todos los crímenes que cometieron, que cometió el terrorismo de Estado, fueron tremendos. La primera reflexión, obvio, es que aquellas personas que tengan dudas sobre su identidad, que la mejor manera de sacarse la duda es haciéndose los análisis. Lo que podés hacer es o llamar por teléfono, o mandar un mensajito de texto, o comunicarte por las redes sociales, o mandar un mail. Tenés como un montón de vías de acercar tu duda. Nosotros acá en Tucumán lo que hacemos generalmente es hacer una entrevista con cualquier persona que tenga dudas de su identidad, independientemente de que nosotros buscamos a chicos que pueden haber nacido desde el 75 hasta el 78, 79 en Tucumán, de 18 mujeres que tenemos relevadas como secuestradas, embarazadas. No significa que nos limitamos solamente a quienes han nacido acá. Nosotros tenemos una comisión de hermanos donde ellos se encargan de hacer toda la tarea para que se hagan estas pruebas y que sean incorporadas al Banco Nacional de Datos Genéticos donde van a ser corroboradas. Gracias. Gracias. Gracias.